del país, hoy mataron a otro policía, y hoy fue a un director de policía, y fue del municipio más violento de México, en donde los habitantes se sienten más inseguros. El director de la policía de Fresnillo, Zacatecas, Antonio Soledad Pérez, fue asesinado, lo mataron por ahí de las cinco de la tarde, en la colonia Lomas de Plateros, esto al norte de Fresnillo, de acuerdo con el secretario de gobierno de Zacatecas, pues fue un ataque a policías, a policías que estaban haciendo un operativo de rutina en la zona, además del director de la policía de Fresnillo, un policía estatal y un civil murieron en el ataque, otro policía está hospitalizado. Antonio Soledad apenas había tomado protesta como director de policía de Fresnillo, el 15 de mayo formaba parte del grupo especial de fuerza de reacción inmediata Zacatecas, que es la policía estatal, era cercano al secretario de seguridad del estado, Arturo Medina, quien lo propuso como director de la policía, pues para tratar de bajar la incidencia de delitos en Fresnillo, y hoy, hoy lo mataron. Por cierto, hoy el presidente López Obrador dijo que las fuerzas armadas hacen valer la paz y la tranquilidad sin el uso excesivo de la fuerza ni el abuso de autoridad. Esto lo dijo el clausurar los festejos por el bicentenario del colegio militar.